México y Uruguay piden se convoque a elecciones libres en Bolivia. México y Uruguay rechazaron el quebranto al orden constitucional en Bolivia. Piden elecciones a la brevedad y respeto a inmunidad de sedes diplomáticas. México y Uruguay estrecharon lazos. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, sostuvo hoy un encuentro en la Ciudad de México con el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa. En el ámbito regional, los cancilleres expresaron su total rechazo al quebrantamiento del orden constitucional en Bolivia. Ambos cancilleres hicieron un llamado a que se convoquen elecciones libres transparentes y creíbles, lo anterior en el plazo más breve posible, lo que consideraron como única forma de retomar el camino de la institucionalidad democrática, así como de recuperar el Estado de Derecho. En este sentido manifestaron su total apoyo a la decisión del secretario general de la ONU de designar a Jan Arnault como enviado especial para apoyar los esfuerzos en la búsqueda de una solución pacífica a la crisis. Expresaron su preocupación por la continuación de la violencia. Además, reclamaron el más estricto respeto a la inviolabilidad de las sedes de las representaciones diplomáticas extranjeras, así como de sus funcionarios acreditados en todo el mundo, de conformidad con lo establecido por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. Agenda Bilateral En esta ocasión los cancilleres de México y Uruguay constataron el excelente nivel de entendimiento que existe entre ambos países, incluso la afinidad de coincidencias en temas regionales y la nutrida agenda de cooperación que comparten. En este marco, convinieron celebrar la tercera reunión del Consejo de Asociación Estratégica Bilateral México-Uruguay, mecanismo de diálogo vigente desde 2011, a realizarse en Montevideo en 2020. Asimismo, manifestaron su compromiso de avanzar en los trabajos interinstitucionales para lograr la firma del Acuerdo de Seguridad Social en negociación entre ambos países, mismo que tiene la finalidad de proteger los derechos de todos sus trabajadores migrantes. Expresaron su particular interés en promover la conectividad aérea. Adicionalmente, coincidieron en la importancia de avanzar en la firma de un memorándum de entendimiento sobre cooperación consular. Por otra parte, manifestaron su interés en impulsar acciones de colaboración en apoyo al Plan de Desarrollo Integral El Salvador-Guatemala-Honduras-México. Asimismo, reafirmaron el significativo valor del Fondo Conjunto de Cooperación como instrumento que ha permitido posicionar la cooperación sur-sur, en cuyo marco se han ejecutado más de 600 actividades y 40 proyectos con una inversión de 3.5 millones de dólares. Informó Mr. Político. Nos vemos en el siguiente video.